Hace un tiempo había tocado un tema muy peculiar llamado Proyecto Blue Beam, rayo azul. Ya se está usando los hologramas en 3D para asustar a la gente. Pronto se verán imágenes de ángel, santos, vírgenes, Jesús, naves extraterrestres, ciudades flotantes, imágenes del multiverso con ayuda de la tecnología y satélites en órbita. Esta teoría del Proyecto Blue Beam trata de explicar que están organizando una segunda venida de Cristo simulada para hacerle creer a las personas que es el fin del mundo y mostrarles que las deidades en quien creían eran falsas para después imponer un nuevo orden mundial. El Proyecto Blue Beam o rayo azul es una teoría de conspiración desarrollada por el investigador canadiense Serge Monast que involucra al gobierno de los Estados Unidos, el grupo Bilderberg y la NASA, entre otros, descubriendo que quieren crear un caos entre los habitantes del planeta para después crear un nuevo orden mundial. En los últimos años hemos visto muchas situaciones en muy poco tiempo desde la censura de internet con la ley SOPA y el extraño sonido de UM o sonidos apocalípticos alrededor del mundo. Ahora el tema del Proyecto Rayo Azul acaba de resurgir. Hubo una predicción de calendario maya que decía que el mundo terminaría en el 2012. Otros lo interpretaron como un simple cambio o evolución en el pensamiento de los humanos, pero hay quienes creen que algo más grande y apocalíptico se aproxima. Ese es el caso del Proyecto Blue Beam. Esa teoría del Blue Beam cuenta con varias etapas. La destrucción de todo conocimiento arqueológico. Tratan de crear catástrofes, terremotos y desastres naturales en ciertas partes del mundo para dar explicación a los diversos credos del mundo para después desacreditarlos. 2. El espectáculo espacial. En esta etapa se proyectarán hologramas entre dimensiones en diferentes partes del mundo, donde predominan diversos credos, mostrando las imágenes de las entidades en que las personas creen, hablando en todos los idiomas y proclamándose universal para imponer una sola ideología, religión y gobierno. Esto se logrará con ayuda de los satélites y rayos láser, que vendrán desde el espacio, programados para proyectarse en varias partes específicas del mundo. 3. Comunicación telepática, bidireccional electrónica. Para esto, utilizarán ondas de frecuencia extremadamente baja ELF, frecuencia muy baja BLF, y una frecuencia LF, las cuales localizarán a las personas de la Tierra a través de sus cerebros, haciéndoles creer a cada persona que su propio Dios está hablándole desde dentro de su propia alma. Esto creará una charla falsa. 4. Manifestaciones sobrenaturales, universales, usando medios electrónicos. Esta última etapa tiene varios pasos. El primero es una supuesta invasión alienígena que hará que los gobiernos hagan uso de las armas nucleares. Después intentarán convencer a los cristianos de que habrá un rapto mayor que vendrá a salvar las personas buenas del caos que está por generarse. Cuanto en realidad, buscan eliminar a las posibles personas que se opongan al nuevo orden mundial. Por último, se utilizarán fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas o frecuencias se utilizarán para permitir a las fuerzas sobrenaturales a viajar por cable de fibra óptica, cables coaxiales, eléctricos y líneas telefónicas para que puedan entrar a todos los equipos electrónicos y aparatos que, para ese entonces, tendrán un microchip especial instalado con esto que se materialicen físicamente fantasmas, espectros, poltergeist y otros entes malignos para que las personas comiencen a suicidarse, maten y existan un desorden psicológico permanente. Bueno, ya para despedirme, el canal del príncipe de la colina, yo de manera personal digo que no creo en nada de esto, mas sin embargo, amanecerá y veremos, y si se implica una propuesta como estas, bueno, pues yo defenderé a capa y espada mis propios ideales, eso sí, pero nadie podrá impedir un nuevo orden mundial si es que ya todo está planificado.